Hola, queridos patriotas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo le podríamos poner a este programa? ¿Podríamos ponerle qué te pasó, Hugo Gutiérrez? ¿O dónde está Hugo Gutiérrez? Ustedes saben que Hugo Gutiérrez dejó anticipadamente la Cámara de Diputados, su puesto de diputado para postularse como constituyente. Y resulta que ahora que no tiene el fuero parlamentario, parece que anda un poco asustadito, anda arrancando, al parecer, Hugo Gutiérrez, y anda bastante perdido. Resulta que Hugo Gutiérrez no pudo ser formalizado al no ser ubicado en sus domicilios, y la Fiscalía estudia una orden de detención. ¿Qué te pasó, Hugo Gutiérrez? Que ahora que no tienes el amparo del fuero parlamentario, andas más asustadito, parece. Eso, al parecer, le está pasando. ¿Y dónde está ahora Hugo Gutiérrez? ¿Dónde está? Bueno, el fiscal dijo que en Iquique, pese a que el exdiputado habría fijado una residencia ahí, le manifestaron no saber cuándo volverá. O sea, no saben cuándo volverá a la región. El Ministerio Público estudia presentar una orden de detención o un juicio abreviado contra el ex parlamentario del Partido Comunista. El ente persecutor investiga los delitos de amenazas a la autoridad y de omisión de cooperación pública luego de un episodio que se registró el pasado 8 de agosto en el marco de una fiscalización sanitaria realizada, ¿recuerdas por los marinos cuando este tipo se puso chorro y le dijo a los marinos que no, que ellos no eran nadie, que él los podía fiscalizar a los marinos, ¿recuerdas? Bueno, ahora anda perdido porque ahora ya no tiene el fuero parlamentario. Entonces, el exdiputado del Partido Comunista y actual candidato a constituyente, Hugo Gutiérrez, debía ser formalizado hoy por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública luego de un episodio que se registró el pasado 8 de agosto del 2020 en el marco de una fiscalización sanitaria realizada al entonces parlamentario en la ciudad de Iquique. Al entonces parlamentario ya no hubo UTIER, por eso andas arrancando parece. Sin embargo, el ex parlamentario no pudo ser formalizado debido a que no fue ubicado en al menos cuatro domicilios, es decir, lo buscaron en cuatro domicilios y no está en ninguna parte que registra en ciudades como Valparaíso e Iquique. De esta forma no se presentó a la audiencia que debía llevarse a cabo hoy. El fiscal Eduardo Ríos explicó que en el domicilio que se logró identificar en la comuna de Iquique se intentó ubicar al menos en tres oportunidades allí, de diciembre a la fecha. Sin embargo, los habitantes de ese domicilio, conserjes, incluso manifiestan que no, que no está, que pese a que vive allí, nos tapo y tampoco tiene ni idea de cuándo va a volver Hugo Gutiérrez a la región. No se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco no hay forma de hacerlo presentar de forma voluntaria, porque el tipo anda perdido. Soldado que arranca de decir Hugo Gutiérrez. De forma voluntaria ante el Tribunal de Garantía de Iquique. Es decir, no quiere presentarse nomás. De acuerdo a la fiscalía, no se propondrá otra fecha de formalización debido a que se estima que pueda ocurrir la misma cuestión, la misma situación. De hecho, su formalización debía realizarse el 14 de diciembre, pero tampoco pudo llevarse a cabo. Bueno, hay menos, menos. De esta forma, según dijo el fiscal Ríos, de no ubicar a Gutiérrez se estudia solicitar una orden de detención contra el exdiputado. Otra vía que contempla el Ministerio Público es presentar un requerimiento abreviado. Anoche el parlamentario escribió en su cuenta Twitter, recién me entero que mañana me formalizan por delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué. En redes sociales ahí se hizo el cholo y dijo que, oh, no tenía idea que mañana me formalizaban. No tenía idea que yo había insultado a los funcionarios de la Armada haciendo que todo Chile lo supo. Y después se hace la víctima, como decía la señora esa. Se hace la víctima y dice, un día de estos me encarcelarán y ni sabré por qué. Carepalo este tipo. El hecho por el que se formalizaría a Hugo Gutiérrez fue registrado en un video en donde se aprecia que el exdiputado se niega a ser fiscalizado por los efectivos de la Armada en el sector de Cabancha en el marco de la pandemia del COVID-19 y los interpela, es decir, directamente los insulta, los basurea haciendo alusión a su alto cargo de congresista. Yo soy la autoridad aquí, ustedes no pueden controlarme. Yo tengo que denunciar a quien me controla, les dijo en esa oportunidad a Hugo Gutiérrez. Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla. Yo soy más autoridad que ustedes, yo soy más que ustedes. El típico dicho es, ustedes no saben quién soy yo, no saben con quién se meten. Son algunas de las frases que emitió en ese momento el parlamentario que en estos momentos anda arrancando al parecer, anda fugado. No ha sido habido en ningún domicilio. Anda perdido Hugo Gutiérrez. ¿Ustedes lo han visto por ahí? ¿Han visto a Hugo Gutiérrez? No, anda escondido. Y solamente dijo por redes sociales que él no tenía idea, que lo andaban buscando. Y sin embargo, no se presenta. Anda escondido Hugo Gutiérrez. No, anda escondido Hugo Gutiérrez. No, anda escondido Hugo Gutiérrez.